Bueno, estaba pensando en toda la campaña que se ha hecho sistemáticamente de desaliento. Yo quiero compartir con ustedes algunos de los títulos de los diarios que se refieren a lo bueno que es irse de la Argentina, a lo fantástico que está el mundo por ahí. Lo único que está muy, pero muy mal, es este país. Vean ustedes, por ejemplo, este destacado del diario La Nación, que los invito a compartir. Es decir, ¿y qué dice? Es Argentina, se fue a Chile, una mujer argentina, y hoy tiene la empresa de 300 empleados, porque se fue de la Argentina. Le ha ido fantástico. Eso es La Nación. Miren el destacado de Clarín. ¿Cómo le fue a los que se fueron? Diciendo esto, me doy cuenta que la noticia es que les fue fantástico. Si tenés la posibilidad de irte de la Argentina, no dejes de aprovecharla. Esta es la manera de hablar de su propio país. ¿Por qué no les gusta un gobierno? ¿Cómo pueden portarse de esta manera? Y finalmente un destacado del diario La Nación. Emigrar en familia. Generaciones de argentinos deciden irse del país en grupos. Ya no alcanza con irse uno con su esposo, con su esposa, esposo, esposa, par de hijos, en grupos. Ya arman la cosa. Está el desbande, la necesidad de salir de la Argentina, que Clarín lo presenta de esta manera. Entonces, en este marco suceden cosas hasta graciosas. Miren La Nación, elogiando a un científico argentino, un médico, alguien que está en el exterior. Bueno, porque está afuera, porque está en el exterior. Y verán ustedes cómo el científico en determinado momento necesitó, muy bien, pero perdonen eso. Yo quiero decir gracias a la UBA, a la Universidad Argentina. Véanlo porque es en ese ambiente tan propicio para hablar mal de la Argentina, para presentarla como un desastre, en el que la UBA es la universidad más importante de Latinoamérica, muy por encima, por ejemplo, de las universidades españolas. En el que en el CONICET es lo más importante científicamente también a nivel latinoamericano. Todo esto ocurre con la Argentina. Tiene los problemas que tiene el resto del mundo. Si aquí hay un millón de desempleados, en el mundo hay 200 millones de desempleados. ¿Ustedes creen que van a abrir las puertas para la gente que vaya a otro país en este momento? Ni siquiera se puede entrar como turista, en muchos de ellos. Encima, entrar a trabajar es inimaginable. Pero eso lo hacen para trabajar sobre la cabeza de la gente, para decir, hacer reflexionar sobre lo mal que se está en la Argentina. Pero no se está mal por la Argentina, se está mal por el gobierno que tiene la Argentina. Mientras ocurría lo de Macri estaba todo el mundo fantástico. Miren, cuando uno entra a las noticias de los portales y de los diarios que pretenden hablar tan mal de la Argentina y sigue leyendo la nota, no solamente el título, descubre que el 70% de las notas que presentan, el 70%, Clarini, Nación y los portales que juegan en ese sentido, se fueron en los tiempos de Macri. Aunque les parezca mentira. Y ahora para cerrar este comentario, quiero que vean lo que pasó en La Nación con el científico que les mencionaba. A ver, Santiago Neme acaba de ser nombrado profesor asociado de la Universidad de Washington. Así que nuestro aplauso y nuestras... Y es muy importante ser profesor asociado de los Estados Unidos en la universidad. Llegar a eso es profesional y muy es experiencia, es expertise, es trabajo, etc. Así que felicitaciones desde la lejanía de Argentina. Qué lujo tenerte acá, ¿no? Un orgullo para nosotros que lo conocemos de chiquito. Ustedes mucho más, pero yo lo conocí hablando del amor. Así que ya me enganché con Santiago Neme. Santiago. Bueno, muchas gracias, pero también quería agradecer a la educación pública argentina. Porque cuando cuento en Estados Unidos que no pague un centavo, desde la edad cero a la edad 25, cuando me gradué, todo el mundo se queda con los ojos grandes. Así que muchas gracias por la educación pública argentina, que fue excelente para mí. Las caras, ¿eh? Las caras de los que estaban ahí. No lo esperaban. Perdón, estoy acomodando la cámara y no soy, ¿qué es eso, Sergio González, alguno de los capos, cámaras de C5N, a los que siempre también extraño. Sí, Antonio, es gracioso por un lado, pero por otro duele mucho. Duele mucho porque le hacen la cabeza a la gente, los que los ven a ellos creen que efectivamente el aeropuerto está lleno de grupos, así como hay grupos de estudiantes a fin de año que se van, que se llevan a Bariloche, grupos que quieren emigrar. La gente se pecha por tal de irse de la Argentina, no dan abasto. Pero hemos visto, vos te acordarás muy bien, las embajadas con colas de 10 y 15 cuadras. Dejente que iba a buscar el pasaporte porque el padre o la madre o alguien había sido español o italiano, ¿te acordás de ese tiempo? Sí, inolvidable. Bueno, ahora no pasa nada de eso. No obstante, lo quieren presentar de tal manera que el que no sabe la verdad, se cree que efectivamente la Argentina está invivible, que hay que irse como sea, a como dé lugar, porque este país no da oportunidades, que no tiene la UBA, no tiene un CONICET, no tiene científico, no tiene médico, no tiene una cuestión sanitaria. Es de los países que mejor anduvo en la respuesta sanitaria que se dio al COVID. Es de los que mejor anduvo en la respuesta que se dio en el intento de curar a las personas que contraían el COVID-19. Es un país que se permitió, con la primera cuarentena, hacerse un lugar para tener más hospitales, para tener más camas. Hospitales que no habían sido terminados y que se terminaron de apuro en apenas dos o tres meses porque se necesitaban y se trajeron camas y hubo una respuesta muy, pero muy positiva, muy superior a la de otros países en general de América Latina, por ejemplo, pero también de otras partes del mundo. Yo creo que este abuso de posición dominante, de hacer creer que efectivamente el país no sirve para nada, tan solo porque eligió un gobierno que a ellos no les gusta. Es algo contra lo que todos los días tenemos la obligación de luchar. Y lo hacemos, Gallego, Agustina. Sí, lo hacemos. Nos volvemos a ver en un ratito. Dale, Víctor Hugo, un abrazo grande. En un rato nos vemos.